Yo andaba en manas En oscura soledad Vivir o morir me daba igual Mas la luz de Dios en mi Comenzó a resplandecer No me pude resistir En la vergüenza me olvidé Desde tu mano me tomé Al fin La tentación en mi murió Porque Jesús resucitó En mí Y ahora puedo desinvitar De su amor y su verdad De su justicia y su poder En mí siempre van a estar Ya no tengo que pagar Porque el video canceló Solo me queda agradecer La sangre que él derramó La sangre que él derramó Ya dejando todo atrás Me paro al frente a batallar La victoria que él me da Un nuevo ciclo Y con una nueva oportunidad Para seguir sin mirar atrás Y ahora puedo testificar De su amor y su verdad De su justicia y su poder Que en mí siempre van a estar Y ya no tengo que pagar Porque el video canceló Solo me queda agradecer La sangre que él derramó La sangre que él derramó Y ahora puedo desinvitar Y ahora puedo desinvitar De su amor y su verdad Y ahora puedo desinvitar De su justicia y su poder Que en mí siempre van a estar Y ya no tengo que pagar Porque el video canceló Solo me queda agradecer La sangre que él derramó 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 De su justicia y su poder La sangre que él derramó Esraina y su vida De la sangre que él derramó La sangre que él sans el miedo ¿Vas a buttar? Unless no agua Y ahora puedo